Hoy en un día más, estará el cantante y compositor yaracuyano Frank Jiménez. Más que todo el porte tienes la actitud, que yo voy a ir a ti, mami, I love you. Por favor, mami, darte el pan de D-Tones, oh. Sabes que me gustas tú. Más que todo el porte tienes la actitud, que yo voy a ir a ti, mami, I love you. Por favor, mami, darte el pan de D-Tones, oh. Imagínate tú y yo por la calle de paseo, robándote besitos y cumpliendo tu deseo. Que no diga la gente que contigo bien me veo. Mami, soy de D-Tones, yo no mal, yo no lo creo. Así que chapa acá, ese amor que tanto escondes, compártelo conmigo, no preguntes cuándo y dónde. Lo quiero eternamente, quiero comenzar a amarte, en serio te lo digo, yo nací para adorarte. Sabes que me gustas tú. Más que todo el porte tienes la actitud, que yo voy a ir a ti, mami, I love you. Por favor, mami, darte el pan de D-Tones, oh. Sabes que me gustas tú. Más que todo el porte tienes la actitud, que yo voy a ir a ti, mami, I love you. Por favor, mami, darte el pan de D-Tones, oh. Imagínate, yo y yo salí. Imagínate, muchos besitos. Imagínate, los dos felices, recordándote que tú eres lo que siempre quise. Y llegamos a una vida de amorcito, besito y perreo. Pelando mis canciones, viviendo para anduleo. Tú eres mi amor, así como lo canto atreo. Por siempre tú conmigo, mami, así que yo te veo. Sabes que me gustas tú. Más que todo el porte tienes la actitud, que yo voy a ir a ti, mami, I love you. Por favor, mami, darte el pan de D-Tones, oh. Sabes que me gustas tú. Más que todo el porte tienes la actitud, que yo voy a ir a ti, mami, I love you. Por favor, mami, darte el pan de D-Tones, oh. D-Tones, Venezuela, audaz, y el que canta y hace pistas. Oye, loco, recuerda que este es una cachetata, montándola duro a los nuevos talentos. Venezuela, D-Tones, el que canta y hace pistas. Ey, mami, sabes que me gustas tú, tú. Sabes que me gustas tú. Sabes que me gustas tú, tú. Soy el artista del barrio, la nueva sensación. Audaz.